Tal vez nunca te lo he dicho Lo mucho que yo te quiero Pero si lo he demostrado Con el cariño sincero Y aunque a veces discutimos Y peleamos sin razón Mas luego todo olvidamos Perdonando sin rencor Cuando digo que te quiero No solo por ahora Pues voy a quererte siempre Tu amada hermana Laura Pues eres mi hermana de Dios Eres la luz que es mi cauda Por eso adiós por su tiro Mi amada hermana Laura Eres un ángel del cielo Un bello cuerpo de humano Que tal vez Dios te ha matado Para que fuera tu hermano Pues de corazón te pido Que me aceptes como soy Que bastante ya he sufrido No me ignores por favor Por eso adiós por su amor Por eso adiós por su amor Mi amada hermana Laura Pues eres mi hermana Laura Eres la luz que es mi hermana Laura Eres la luz que es mi hermana Laura Por eso adiós por su tiro Mi amada hermana Laura Eres la luz que es mi hermana Laura Eres la luz que es mi hermana Laura Eres la luz que es mi hermana Laura Por eso adiós por su tiro Mi amada hermana Laura Laura Laura